¿Qué es la salud? Regresamos a esta charla con el candidato del PRI al gobierno del Estado, Gerardo Sánchez García, y el doctor tenía una pregunta respecto al tema de salud. Candidato, es algo que hemos visto... Este es su fuerte, mi querido doctor. Sí, no te preocupes. Yo quisiera que establecieras un compromiso, ojalá sea tu visión, en relación al apoyo presupuestal de salud. Porque a nivel federal, por ejemplo, cuando hay recortes presupuestales, donde se viene el recorte es en salud. Parece que no se entiende que la fortaleza de una sociedad está en su educación y en su salud. Y a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos nacionales y locales para lograr esta vinculación o el derecho a la salud, de que en teoría tenemos a todo el mundo ya en algún tipo de aseguramiento, la accesibilidad no es plena. Ya el Inegi lo ha demostrado, todavía hay un 18% de personas que aunque tengan su carnet o tengan su póliza, no pueden ser atendidos por diferentes razones. ¿Qué vas a hacer para facilitar esto? Lo hemos visto, por ejemplo, de la gente que en un centro de salud dan 20, 25 fichas, y el que llegó al 26 se tiene que ir a la ciudad. Y son muchas. Y son muchas. Y son de las 4 de la mañana. Y van a formarse a las 4. 2 de la mañana. Y la otra, porque a lo mejor ya no tengo otra oportunidad de preguntártelo, ha habido mucha controversia en relación al manejo de los medicamentos en Guanajuato, la adquisición. Sí. ¿Qué vas a hacer tú también para tratar esto y garantizarle a los ciudadanos que los medicamentos que se dan a los enfermos en Guanajuato son de buena calidad? ¿Qué vas a hacer? Mira, doctor, efectivamente, algo que los ciudadanos, los guanajuatenses nos han demandado es atención médica y es medicamentos. Es verdaderamente lamentable que en los centros de salud no tengamos médicos. Es lamentable lo que comentaba, de que algunos se van a las 6 de la mañana, otros a las 5 y otros a las 2 de la mañana. Y son 4 o 5 fichas. Y entonces, imagínate, llegas, no te dan ficha y ya estás enfermo, entonces tienes que decirle a tu enfermedad, espérame dos días porque no me ha tocado la ficha. Tenemos que poner especial atención a la salud. Una, dos, tenemos que hacer compras consolidadas de medicamentos como lo están haciendo hoy 26 estados de la república con el Seguro Social. Y que esto implica cuando menos un ahorro del 45% de recursos. Eso quiere decir que en Guanajuato hay una empresa que han estado dando la compra de medicamentos por encima de 26 estados de la república. Si lográramos hacer compras consolidadas, tendríamos medicamentos en todos los centros de salud de Guanajuato. Y también tendríamos buena atención médica. Entonces, por supuesto que es algo que a mí me ofende, me lastima, cuando la gente va con tanta angustia y le dice, oiga, es que no puedo, es que no es posible que tengo que ir y me dicen que ya no tengo ficha. Por supuesto que tenemos que ponerle atención presupuestal y también que los recursos que se destinen sean debidamente aplicados y que en relación con la segunda pregunta, que sea garantía de compra de buenos medicamentos. No como en la insulina china, ¿verdad? Que puso al borde, que pone en riesgo a las familias de Guanajuato. Y en consecuencia tenemos que regresar la credibilidad y sobre todo tenemos que regresar la confianza a la ciudadanía de que van a tener una buena atención médica. Así es. Andrés. Sí, candidato, le quería preguntar. En el plan de gobierno, en sus cinco ejes, no está mencionado el tema ambiental. ¿Qué hay, qué trae Gerardo Sánchez en el tema ambiental? Hay muchos pendientes. O sea, a ver, es una propuesta preliminar que como tipo diagnóstico, ¿no? Y que al paso del tiempo nosotros la vamos enriqueciendo. Pero no quiere decir que sean temas que omitamos, ¿no? Por supuesto que no. Sobre todo cuando tenemos problemas graves de contaminación. Por ejemplo, Salamanca, de las ciudades más contaminadas del mundo. Y no dicho por mí, sino por periódicos y por estadísticas. En consecuencia tenemos que hacer una política que nos permita, primero, preservar y restituir el medio ambiente. Y esto implica que también se defina en el plan de gobierno como una prioridad. Por decir algo, parece increíble el otro día que estaba yo analizando las potencialidades de la región Laja Bajío. Yo siempre pensé que Celaya tenía más agua que Querétaro. Y se sucede que Celaya tiene el 50% menos de agua que Querétaro. Y muy probablemente es por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Porque Celaya es una zona agrícola. Y Querétaro es una zona industrial en donde se requiere menor agua. Pero lo que sí tenemos que estar pensando es en cómo restituir, cómo recargar los mantos acuíferos, cómo hacer una política drástica en materia de ecología y cómo, desde luego, también resolver los problemas que hoy cada día son mayores de contaminación. Tenemos pozos de agua para beber, que están contaminados. Tenemos que ver el origen y resolverlos. ¿Usted pelearía por el zapotillo? Por supuesto, por el zapotillo. ¿Por qué? Porque es una inversión mayúscula la que se hizo, pero además es una definición de política pública y donde no puede estar al contentillo. Y menos, el candidato a la presidencia de Acción Nacional dijo que el agua era para los calicienses, cuando realmente la política y el proyecto se definió como algo compartido para resolver el problema de agua. Entonces, la presa de zapotillo tiene que ser una realidad y tiene que ser el beneficio para los leoneses también. El agua es para todos. Hablando de transparencia y rendición de cuentas, ¿qué nos garantiza que Gerardo Sánchez, de llegar al gobierno del Estado, así como entra, va a salir? Pues tiene que haber una corresponsabilidad entre lo que uno tiene y lo que uno gana. Porque luego ya aparecen departamentos en Miami o acá en Punta de México. Pero, a ver, hoy con el Sistema Nacional Anticorrupción hay muchas formas ya de detectar todos los movimientos y por supuesto que tiene que haber una congruencia entre tu salario y lo que tú tienes. Por eso, yo decía desde un principio, desde que fui presidente municipal en 1995, tengo mis declaraciones patrimoniales hasta la final, a partir de que pedí yo licencia como senador de la República, hice mis trámites para hacer la declaración final y que tiene una plena congruencia con lo que yo he recibido. ¿En qué momentos serán públicas? ¿Permanentemente? No, usted comentaba ahorita que... Me refiero al tema del 3D3, ¿en qué momento usted va a presentar su... Y que habrá más información incluso. Similar a lo que hizo mi... Pues puede ser hoy, puede ser mañana, el mundo... ¿Alguna fecha específica? ¿La semana que entra? En cualquier momento, en días... ¿Por qué no hacer un compromiso, candidato? Porque al menos ya dos de los cinco candidatos a la gubernatura... El lunes, el lunes, para que no agarremos hoy, domingo, que es día inávit. Mañana, mañana, mañana la estará presentando. Sí, no tiene problema. Se hace por internet, sin ningún problema. Y yo sí se lo pregunto porque al menos ha habido dos temas que en los últimos años han sido, pues, cuestionables, críticos, hacia Gerardo Sánchez. Y al menos han sido recursos que han ido directamente a dos de sus fundaciones, que casi suman más de 90 millones de pesos. Entonces, yo por eso se lo pregunto, dar una fecha de cuándo va a transparentar esto. No tengo ningún problema, lo puedo hacer de mañana mismo o lo puedo hacer el lunes, a más tardar. Pero, a ver, la realidad es que tenemos nosotros... No es Gerardo Sánchez, son las fundaciones que hemos construido con varios ciudadanos y ciudadanas, pero lo que tenemos que ver es los beneficios que hemos llevado. Hemos beneficiado a más de 50 mil personas. Hemos difundido la cultura de manera intensa como nunca lo ha hecho el gobierno del Estado. Y desde luego también hemos capacitado a más de 20 mil personas para que puedan accesar a proyectos. Primero desarrollo de capacidades y después acceso a proyectos. Y hemos implementado o impulsado más de 450 proyectos productivos. Pero con recursos públicos. Con recursos públicos, pero a los cuales no tiene uno acceso. Simplemente uno es gestor, simplemente uno hace las... Orienta a la gente para las ventanillas y hace uno las gestiones. Pero no dicen, a ver, aquí va la fundación y aquí está la gana para la fundación y la fundación manda a llamar. O por ejemplo, en el programa de vivienda rural. Hemos hecho más de 5 mil viviendas en poblaciones de alta y muy alta marginación. No recibimos el dinero. Nosotros hacemos la gestión y después les llega su bono y hacemos el encuentro con la sociedad para que llenen su bono y después su paquete de materiales les llega a ellos. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Por el contrario, sí resolvimos un problema de aquellas familias que tienen un solo cuarto y ahí beben niños y niñas y tienen la cocina. Y en cambio, al tener un cuarto más, ya en un cuarto pueden vivir los hombres y en otro la mujer. No tenemos acceso a los recursos públicos. ¿Usted garantiza que no ha habido mal manejo de estos recursos públicos? No, es más, es más, mira, te la pongo bien sencillita. Yo le pedí al Auditor Superior de la Federación que nos auditara por escrito y me contestó por escrito. Que en el momento en que fuera necesario se haría la auditoría. O sea, nosotros manejamos recursos simbólicos al lado de otros muchos más, ¿no? Pero sí, los beneficios, además, nosotros hemos recibido el reconocimiento de la ONU por ser una de las fundaciones más transparentes de todo el país. Bueno, a propósito del tema anticorrupción, ha sido en el Senado de la República, donde tú eres senador, ahora con licencia, donde se ha atorado la culminación de nombramientos y, por lo tanto, la entrada en vigor de disposiciones legales, tanto constitucionales, federales, como en los estados, para designar al Fiscal General de la República, atorado en el Senado. De esa designación también está colgada la designación del Fiscal General de Justicia del Estado de Guanajuato. Y, bueno, con independencia de por qué los senadores no fueron capaces en esta legislatura de acabar de generar todas las partes que integran el sistema anticorrupción, en el caso de Guanajuato, ¿cuál será tu visión institucional, cuál será el diseño con el cual tú consideras que se puede acabar de consolidar la parte de diseño institucional? Y estamos hablando de cómo designar al Fiscal General del Estado, que ahí hay una discusión no resuelta en el Congreso del Estado. Cómo designar al titular del órgano de fiscalización, que hoy está también asignado a la Cámara de Diputados, o sea, quienes ya plantean que como está partidizada la gestión del auditor o contralor general, también salga de ese espacio de partidocracia. En el caso incluso de los municipios, que está pendiente que los órganos de control municipales también tengan esa autonomía para que puedan real y positivamente revisar el ejercicio presupuestal de los alcaldes, de los servidores públicos municipales. Entonces, en concreción, ¿cuál es tu visión, visto desde el Senado, donde no pudieron hacer su tarea completa, ¿cuál sería tu visión para terminar el sistema anticorrupción en el Estado y que descienda a los municipios? Y que este es otro de los dos graves problemas, yo creo, que sienten los mexicanos. Corrupción con inseguridad. Creo que son los dos grandes flagelos que hoy por hoy definen la agenda política, la agenda social, la agenda de viabilidad de futuro, ¿cuál sería tu perspectiva, los lineamientos con los cuales tú podrías acabar de terminar la parte estrictamente de diseño y normativa del sistema anticorrupción? Mira, lo primero es que no logramos nombrar al fiscal, no a mutuo propio, sino que el partido revolucionario institucional no es mayoría en el Senado. Tenemos, no, de los 128 senadores y senadoras, pues teníamos 64 y en consecuencia no teníamos mayoría y si los otros se juntaban, pues tenían la mayoría. Y desde luego también, pues, cuando no hay los suficientes acuerdos, cuando no hay los suficientes consensos, no es decisión de un solo partido, sino de todos. Eso es una consecuencia de la pluralidad política que hoy estamos viviendo en el país y donde esperamos que también en Guanajuato haya esa pluralidad. ¿Qué es lo que pasa en Guanajuato en relación al fiscal? Justamente lo que se peleaba allá, que no fuera un fiscal carnal, aquí se da el fiscal carnal, ¿verdad? Sí, no se ha nombrado. Pues sí, porque además hay la mayoría absoluta de acción nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser congruentes en una propuesta. Si nosotros hablamos de que se requiere una sociedad civil responsable, que haya más sociedad y menos gobierno, entonces tenemos que ver que el fiscal también surja de un consejo. Hay un consejo estatal de seguridad pública, pero limitado. Entonces tenemos que darle mayores atributos de manera tal que sea un filtro que nos permita una respuesta inmediata a la pluralidad política que se vive en el siglo XXI, por un lado. Por otro lado, las reformas que se tengan que hacer, finalmente aquí aspiramos. Aspiramos a tener un Estado ejemplar. ¿Por qué? Porque Guanajuato lo puede ser. Les pongo un ejemplo. Cuando aprobamos la ley de zonas económicas especiales para reactivar la economía y la generación de empleos en varias regiones que están estancadas. Hablemos de Michoacán, hablemos de Chiapas. Entonces, el punto de inspiración de esta iniciativa fue Guanajuato. ¿Por qué? Por la cantidad de emprendedores. Y yo era el único guanajuatense que estaba en este grupo para la iniciativa de la ley de zonas económicas especiales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guanajuato tiene muchas potencialidades. Si participamos todos en construir la grandeza de Guanajuato, entonces tenemos que despojarnos de muchos prejuicios y tenemos que enaltecer el marco jurídico, pero no es solamente tener un marco jurídico en el Estado de Derecho, sino que aspiremos, Miguel, a un Estado social y democrático de Derecho, que implica una mayor participación de la sociedad, que implica que el gobernador sea más congruente con una realidad y en consecuencia que tenga el acompañamiento para poder, de alguna manera, transparentar las decisiones y desde luego que estas vayan en congruencia con los retos y desafíos que nos toca vivir en Guanajuato. Bien. Finalmente, candidato, en un programa pasado, el aspirante del PAN, Diego Sinue, ¿del gobernador? Decía que su sexenio se iba a caracterizar por ser, en caso de que el voto lo favoreciera, el sexenio de la prevención. El sexenio de Gerardo Sánchez, ¿qué lo caracteriza? ¿De la prevención de qué? Así lo manejó, en prevención, tanto en seguridad como en salud, entre otros temas. No, 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 yo creo que es una mentira absoluta que el candidato del gobernador Miguel Márquez su sexenio sea de prevención. A ver, si no lo pudieron hacer en tantos años, la curva de aprendizaje para él, porque no tiene experiencia en el servicio público, si fuera un excelente servidor, habría hecho un trabajo ejemplar en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que tuvo tantos recursos y que lejos de lo que se hizo es simplemente vulnerar su personalidad y su capacidad. En consecuencia, creo que a mí sí lo voy a hacer, porque tengo la experiencia y porque además hay que hacerlo con firmeza, hay que romper con el círculo vicioso que hoy nos tiene en desventajas y que pone en riesgo a todas las familias de Guanajuato. Tenemos que hacer todo aquello que se requiera con la participación de la sociedad para que nos permitan edificar un Estado ejemplar. ¿Cuál sería el sello del sexenio de Gerardo Sánchez en caso de ser gobernador? Respetar el Estado, edificar un Estado social y democrático de derecho, por supuesto una participación corresponsable de la sociedad y también transparentar la toma de decisiones. Y aquellos problemas, que sean por mayúsculos y por grandes que sean, cuando nos juntamos todos y contribuimos y nos empoderamos para resolverlo, lo vamos a hacer de manera colegiada, de manera conjunta, pensando en Guanajuato, no en el interés particular de un partido político y mucho menos de un sueño tópico, sino pensando en que se tienen que tomar decisiones y que urge tomarlas. Candidato, yo solamente... Cerramos. Sí, una última pregunta de mi parte. ¿Usted dónde se ve el 2 de julio? El 2 de julio, planeando desde luego y tomando decisiones en torno al equipo de transición para prepararnos y estar ya en la toma de decisiones y haciendo desde luego ya la revisión de un gabinete, sentando las bases fundamentales del plan de gobierno. Y se lo pregunto porque el anterior delegado del CEN del PRI aquí en Guanajuato, Enrique Martini, paticinó que el PRI en Guanajuato solamente va a ganar una alcaldía, y ese es el guajuato. Y va a ganar dos diputaciones locales y dos federales, mientras que el PRI va a pasar a tercera fuerza política. ¿Qué opina de esto? Lo que creo es que es un delegado que ya no está. En segundo lugar, que estamos en una competencia y con una campaña muy intensa y con muchas fortalezas. Tenemos muchos candidatos y candidatas que hoy son una enorme ilusión y esperanza en cada uno de los municipios y en cada una de las regiones. No es Gerardo Sánchez solo, es un equipo que está trabajando en un mismo sentido y en consecuencia todos andan con el optimismo, con un trabajo verdaderamente entusiasta y desde luego una participación que a nosotros nos da la garantía de que el próximo primero de julio habrá una alternancia política porque estamos cansados de la administración panista que en tantos años nos han prometido tantas cosas y no se han resuelto. Entonces cuando se propone un cambio es para que la sociedad viva mejor y para retornar la tranquilidad, la paz de todas las familias de Guanajuato. Bien, candidato Gerardo Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y es un placer estar con todos los compañeros y compañeras guanajuatenses. Muchísimas gracias, candidato. Sofía Negri, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel Alcanzara, David Herrera, muchas gracias y Andrés Ameba, muchísimas gracias pero principalmente gracias a usted por estar al pendiente de esta emisión. Le invitamos a que mañana muy tempranito nuestra edición impresa encuentre, desde el periódico Milenio, encuentre la reseña de este programa y obviamente también cada uno de los detalles de lo aquí expuesto. Nosotros nos vemos el próximo domingo, el próximo domingo con la visita ahora del candidato de la Alianza. Juntos haremos historia de Ricardo Sheffield Padilla ya obviamente después del debate que será este próximo jueves. Que tenga usted una excelente noche y nos estamos viendo el próximo domingo. Pase muy bien.